Siento que algo irá detrás de ti y de mí Supongo que es amor o la verdad De estar aquí envuelta en esta luz Que moja hasta el colchón y acaba Por romper cristales que protegen este templo De mojarlo con la lluvia cuando quiero Que esté seco pero hay veces que te empuja Ese clima tan perfecto Como es el de hoy Ojalá que tengas suerte Ahora que quisiste a alguien como yo Que solo puede cambiar de color Amar sin esperar Vivir para morir por lo que siente Quiero hacerlo bien Y ser tan eficiente Que abrume a lo que busques y lo que encuentres Que quieras volver Y no a la misma tierra Sino a una bandera Que alzo por ti Nos veremos cuando se pueda Cuando nos deja el tiempo y la espera Que cuida el momento perfecto Como es el de hoy Ahora es hoy Ojalá que tengas suerte Ahora que quisiste a alguien como yo Que solo puede cambiar de color Amar sin esperar Vivir para morir por lo que siente Ojalá que tengas suerte Ahora que te amo Incluso como a mí Y solo puede Calmar el dolor Crecer este jardín Vivir para morir Cuando se queme Cuando se queme Cuando se queme Calmar el dolor Crecer este jardín Vivir para morir Por lo que siento Si esperas a que alguien venga Te puedo asegurar Que el tiempo no será La vía que esperas No llegarás No llegarás No llegarás No llegarás No llegarás No llegarás Gracias.